Música Se acaba de incorporar una Dieci de Pergol Hablame de las características de esta máquina Bien, es una máquina muy útil para el agro Creo que está diseñada para esto Es ágil, es veloz Tiene la capacidad suficiente para un Finlow como este Y creo que para algún otro también ¿Opciones para el manejo? Es una máquina totalmente sencilla No tenés misterio para manejarla Tenés un Justin con los cuatro movimientos Tenés un telescópico que te levanta hasta 7 metros de altura Con una capacidad de carga de 3.000 kilos Seguramente has manejado otros equipos Comparativamente este con otros ¿Cuál es la versatilidad que tiene? Y la verdad que es más ágil que cualquier otra máquina Tiene la seguridad que en otra tal vez no la tengas Los hidráulicos son más rápidos Para subir, para bajar, para descargar Para todas esas cosas Y es una... es muy buena máquina Estamos en una época donde ha llovido muchísimo Y donde los caminos de los Finlots Por razones obvias Son de difícil desplazamiento ¿Cómo se comporta esta máquina en estos terrenos? No, bárbaro Para el barro Se las recomiendo Son muy barrera No tenés problema Digo, solo se queda si... Si se cuelga la máquina, ¿no? En alguna huella Pero después No tenés problema por el barro Este... Andan bien La verdad que andan muy bien La máquina es muy nueva Obviamente no ha tenido ningún tipo de inconveniente Pero... El importador ¿Qué respaldo les ofreció? En general El respaldo es bueno Necesité lo que necesité Vos llamás Ellos siempre están ahí a la orden Digo, obviamente están en el monteo No te van a venir en cinco minutos Pero... El respaldo es bueno Con los servis Con todo Ellos son muy responsables Obviamente Hoy la manejás Este... De manera fluida Y fácil ¿Cómo fue el proceso Para el aprendizaje? Eh... La verdad que No, no No estamos capacitados, ¿no? Este... Que sería bueno capacitarse Para todo eso Simplemente con las explicaciones Que nos dio la gente de Pergol De cómo se manejaba la máquina Cómo eran Los mantenidos El mantenimiento Y todas esas cosas Digo... Solo nos subimos Y ahí le entramos a dar Bueno, de una manera De tal manera Que todavía estamos trabajando con ellos, ¿no? Bueno, eso habla de las facilidades Para el manejo Sí, sí Es muy fácil manejarla No tenés problema Digo... Tenés que andar Por ejemplo Con esta máquina Tenés que andar suave Porque es una máquina Que es rígida Que no tiene estabilizadores Entonces... Si agarrás un pozo Medio hondo Ella como que Se levanta, ¿no? Entonces tenés que tener En esa parte Hay que tener cuidado ¿Qué opinás De los sistemas hidráulicos? ¿Cómo te cuento? No... Bueno... A mí me parece que está bien Por ahora No me han dado problema Es una máquina totalmente nueva Tiene 50 horas Así que no... No, no Tengo nada que decir